¡Acaba de comenzar el partido! ¡Demasiado riesgo en el centro! ¡Esa va adentro! Van Martins ¡Eto! ¡Y la juega Hueco! ¡Prepara el golpeo y gol! Tiene el partido de cara ya, con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios ¡Qué gran rema! ¡No hay fuera de juego! ¡Centro templado! ¡Y gol! ¡Tiene espacio! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Oportunidad de gol! ¡El partido se reanuda con una ventaja de dos goles! Bueno, no ha abierto el hueco ya, pero querrán ampliar la... ¡Gol! ¡Están en un claro momento de inspiración! ¡Tras esa pérdida, el gol estaba cantado! Eso es precisamente lo que ocurre cuando das un mal pase en una zona peligrosa del campo, eso. ¡Tras esa pérdida, el gol se reanuda con una ventaja de dos goles 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 de dos ¡La ventaja ahora es de tres goles! ¡Así es muy difícil conectar el pase! ¡Gran juego de toque! ¡Bien apoyado! ¡Vocación de disparo! Mene. ¡La desliza a través de la defensa! ¡La revienta! ¡Demasiado alto! ¡Hombre, delante de la portería no marcar es un fallo importante! ¡No! ¡Hombre! Gracias por ver el video.